No permitamos que las dificultades presupuestarias desemboquen en desgastar el prestigio de las comunidades, que las comunidades nos hemos ganado a pulso como prestadoras de servicios esenciales. No permitamos que en la dificultad se pongan en duda las bondades de la descentralización administrativa. Ha fallado la economía, no la España de la autonomía. Quienes pretenden aprovechar la coyuntura para allanar el camino a una involución, que sepan que no van a contar con Canarias. Otra forma de hacer las cosas en las administraciones no significa demoler el edificio autonómico. Otra forma de hacer las cosas pasa por provocar una auténtica revolución en otro terreno, que es el de la eficiencia, el de una definición inteligente y solidaria de las prioridades. La España autonómica presta unos servicios públicos esenciales que constituyen posiblemente el mayor logro de nuestra democracia. Cualquier decisión que afecte a dicho servicio debe partir de la premisa de que las cosas pueden y deben hacerse de otra manera, pero sin dar pasos atrás, sin expulsar del sistema a los más débiles. Gracias. 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 Gracias.